Bendición, oh, 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 que te he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida atrás. Te he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida atrás. Vamos a repetirlo entonces. Tu bendición, Señor, es signo de tu amor, son gracias que lo ofrecí. Te da malas siempre sobre mí, y júntame y lléname, mi Dios. Ven aquí, Jesús, la forma de mi interior, bendice tú a través de mí. Ven aquí, Jesús, la forma de mi interior, bendice tú a través de mi interior, bendice tú a través de mi interior, bendice tú a través de mi interior. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida atrás. ¡Gracias! 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 En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Mientras todo es nosotros, sino en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Jesús, sacramentado, visita a los vecinos de la Villa de Salomos. Llegamos a este lugar para celebrar nuestra tercera estación en esta procesión de Corpus Christi. En ti, en ti, en ti, en ti, Jesús, el que suele estar oculto en el Sagrario o el puesto de adoración sobre el altar, y dar de caminar, y dar de caminar, y dar de bendecir nuestras carnes y nuestros hermanos, y dar el encuentro de las familias de cada persona, en especial de aquella que estará más necesitada de su bendición. Señor, llegamos así a la tercera estación de nuestro recorrido. Nos unimos en oración para vivir este momento en la comunidad. Tercera estación. Jesús partió el pan. Jesús, lo alto de la cruz, dio fuerte, un fuerte grito, y entregó su espíritu. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasó de arriba a abajo, en dos partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcos se abrieron, y resucitaron varias personas sentadas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de la sepultura después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Reflexión. El gesto de partir el pan que realiza el sacerdote y que muchas veces pasa de largo y desapercibido con el canto del Cordero de Dios, es un signo de lo que meditamos en el texto por cada uno de nosotros. Nos dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó por la mitad, la tierra tembló y las rocas se partieron. En ocasiones en la Eucaristía no se canta el Cordero al momento de elevar entre sus manos el pan el sacerdote y partirlo. Se puede escuchar un crujido que nos recuerda que meditamos siempre partir será doloroso. Hay en esto un sacrificio, una renuncia, pero que siempre tiene un sentido, un propósito que cada uno tiene que descubrir y ofrecer. Me parto. Me parto para... ¿Qué experiencia de partirte y de ser partido has tenido? ¿Qué resistencias pones para partirte y dejarte partir? Cada uno recibe una rama seca, que luego quebrarás entre tus manos. Al igual que Jesús, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Nadie te obliga a partirte, sino que tú libremente lo aceptas y le das un sentido que supera el dolor, el sacrificio que lo transforma. Vamos a cantar el canto número uno, pero esta vez será la tercera estrofa, nacido para Marte, que nos invita a profundizar en el sentido que acabamos de meditar. Partirse como crujión, que no se escuchó tan fuerte esa fumadita, ¿verdad? Es doloroso. Es un sacrificio. Nos cuesta sufrir. Nos cuesta enfrentar el dolor con interés. Por eso, profundizando en este, dejarnos partir por Jesús, es que queremos cantarle al Señor la tercera estrofa del canto nuevo. meno. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, 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 no. Sin tu dolor abre el corazón Llega hasta lo íntimo mi Dios Quémame tu espíritu Señor Un bebé para compartir Pues he nacido para amarte Para adorarte Amarte más que a mí mismo Hasta mi vida dar Pues he nacido para amarte Para adorarte Amarte más que a mí mismo Hasta mi vida dar Renovamos la marcha Recibido siempre por Jesús Sacra Gustavo Dios mío Como una luz que nos precede la actividad Vamos a la última Esto es un cuatísimo Y nos sale en la última Y de ese entretenimiento Estos hermanos nosotros Somos invitados A dejarnos partir A saber lo que sé Es el sentimiento Como decía la reflexión Me parto por Cada uno que está en las brazos Me parto Y asumo este dolor Por mi familia Me dejo partir Con las personas que están en tu cuerpo Me parto Me ofrezco En este sacrificio Como estar caído en la rueda Me parto Es que la madre de Dios A la presidencia En el mejor impacto Es que nos quise partir Los padres de la ciudad Trigándolo a ustedes Como oportunidades básicas Con una transmisión De salud adecuada En una verdadera educación De calidad Y en ese espíritu De felicidad En el tanto el dolor Con la fuerza De las luces de Jesús Vamos a cantar Prontos En el número 5 De nuestro canseño Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo la adoro Reverente